España también desarrolla su propia vacuna contra el coronavirus. Todavía está en fase de ensayo, pero ya ha demostrado una eficacia del 100%, al menos en ratones. Desarrollada por el CSIC, se espera que empiece a ser probada en humanos este mismo año. Científicos del CSIC han desarrollado una vacuna contra el SARS-CoV-2 que demuestra una alta efectividad contra el virus en ensayos clínicos con ratones. El virólogo del CSIC Mariano Esteban, que lidera uno de los tres equipos del Consejo Superior que están desarrollando una vacuna contra el nuevo coronavirus, ha afirmado que los ratones que han recibido esta vacuna quedan completamente protegidos frente a la letalidad del virus. Esos ratones quedan totalmente protegidos. Además, le protegemos frente a la enfermedad, frente a la letalidad del virus, que los ratones mueren en seis días, con lo cual es una vacuna altamente eficaz frente al SARS-CoV-2. El científico ha explicado que la vacuna que ha desarrollado junto a su equipo se basa en una variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. El virólogo ha destacado la seguridad de esta vacuna, indicando que siendo el vehículo utilizado en esta vacuna una variante de la vacuna de la viruela, ha sido probado ya en millones de personas demostrando una seguridad total. Esteban ha valorado que para finales de este año podrían comenzar los ensayos de la fase 3 con miles de voluntarios para demostrar la eficacia y confirmar también la seguridad de la vacuna. Además, el científico del CSIC recalca la falta de infraestructura de nuestro país que hizo que se retrasara todo el proceso y obstaculizar a la investigación.